para todas mis amistades de guau y sin fuego y de todos lados que quieran venir a ver el fallecimiento de mi refrigerador, ¿me entiendes? que lo estoy velando aquí en casa mi hermano y mi hermano imagina tú, mi hermano como es muy sensible, le da sentimientos, todas esas cosas para que todo el mundo vea el cadáver de mi refrigerador y a mi hermano llorando, imagínate tú pobrecito compadre, mira que cosa más grande, mira el paso, mira para esto compadre, mira para esto, 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 mira, es tu refriador, es héroe chico, esta que es fío, mira a mi hermano como está a ver, mira ahí, dándole peso al congelador porque, a nunca, tiene que morirse porque más nunca se cae, más nunca le cayó nada adentro, imagínate tú ¿a qué hora es el entierro mi hermano? a las 4 de la tarde, a las 4 de la tarde el entierro, ¿cómo? ¿cómo que se va tu refriador? no lo vas a tener en tu corazón tu navidad, papáre ¿eh? perdón acá, pero el refriador, tú y yo, falleció un poco más guay dentro de la mano, que cosa más grande, compadre, ¿qué le dio de facto pasillo de refriador? cojones, que cosa más grande esta, compadre, si por hoy, cojones, que va de acá y la otra parte del estómago, ¿no le hicieron las estómagos? cojones, que cosa más grande, como murió esta heredad, pero ve acá, te refiero a ti de gustar el picante, ¿no? ay, sí, parece que no, que cosa más grande, caballero, no, chacho, ¿a qué hora el entierro me diste, hermano? 4 de la tarde el peor, no, bueno, todas aquellas personas que quieran venir al velorio y el entierro, que vengan para acá, mira cómo está mi hermano, corazón para ti, este posiblemente se muera junto con el peor también, cojones, mi hermano, serio, a ver compadre, ¿le hicieron las estómagos? abadre, abadre Gracias.